El Frente de Viviendas Es un lugar que te mueve la conciencia, porque te das cuenta de cómo la pelean aquellos de los que nadie se acuerda. Haber podido articular la igualdad, el derecho a la igualdad y la movilidad social ascendente con crecimiento, incorporación, inclusión social, ampliación de derechos y al mismo tiempo hacerlo en un marco de libertad absoluta. Cristina tuvo un segundo mandato que para mi gusto no fue bueno, pero tuvo un primer mandato donde se reconocieron derechos como nunca en la historia de la democracia argentina. El gobierno más progresista a la hora de otorgar derechos fue el primer gobierno de Cristina. Yo sinceramente no recuerdo ningún otro periodo, ni ningún otro gobierno que haya hecho este nivel de densidad. Recuperación de las AFJP, recuperación de YPF, recuperación de las líneas argentinas, matrimonio igualitario, paritarias y libres, estatuto del peón rural, estatuto del personal de las casas de trabajo, personal doméstico que ni siquiera ahorita había logrado. Nosotros tenemos que revisar qué hicimos bien y qué hicimos mal, potenciar lo que hicimos bien y corregir lo que hicimos mal. Todos hacemos bien y mal las cosas, no es patrimonio de Cristina. Con Néstor también habremos hecho cosas bien y mal. El secreto es tener la capacidad de revisar y decir, bueno, esto que no se equivocaba, no lo podemos hacer, simplemente. Ahora, el problema no es el pasado, el problema es el futuro, es el presente y es el futuro. Cómo llegar a la mayor cantidad de población, clases medias, profesionales, universitarios, científicos, comerciantes, pequeños y medianos empresarios, e inclusive la gente de la villa, los trabajadores, los asalariados. Para ganar la elección necesitas cierta cantidad de votos, eso es indefectible. Sí, claro. Y entonces, para concretar esa cantidad de votos, indefectiblemente tenemos que lograr la unidad. La unidad es una condición necesaria para ganar, no es una condición suficiente. Que toda esa cosa que metieron, ese miedo que le metieron a la gente, bueno, naturalmente era eso, una eficaz campaña mediática. Y la realidad es que el gobierno le da un mensaje a todos espantoso, porque les dice, miren, para resolver el problema, los que generaron el problema van a seguir haciendo lo mismo. Claro, pero ¿y cómo salvo de este problema? Cuando nosotros decíamos, vamos por todo, era vamos por más derechos, por más cosas para todos y demás, el pierden por todo de ellos, no dijeron eso, pero finalmente vinieron por todo. Es la pérdida de puestos de trabajo, es obtener el trabajo, es obtener el sueldo. Un modelo que es agroexportador, que vincula en el sector primario las posibilidades de crecimiento y cambio del país, me parece que está ahí. Y no lo digo de analista, simplemente veo a favor de quién se toman las medidas. Porque el riesgo que tenemos hoy es el presente, que este presente perdure. Este presente perdure es una Argentina para 20 millones de personas. El 20 millones de personas se van a quedar afuera del sistema. Lo que hay tenemos es un nuevo escenario con un partido judicial, un partido mediático, pero sobre eso hay un gran poder financiero internacional. La financiarización del capital es una de las causas de la regresión en la distribución del ingreso, es una de las causas de la precarización laboral, la que vos hablabas. Sí, un modelo como este funciona con dos dígitos de desocupación. Pero lo que nosotros tenemos que lograr es entender que el problema que hoy tenemos no es Moreno, es Dujofne, el problema que hoy tenemos no es Kicillof, es Caputo, el problema que tenemos no es Cristina, sino Macri. Yo estoy seguro que quienes votaron en gran número fueron defraudados. En verdad no hay que recriminarle nada al que fue estafado, porque es una víctima que fue estafada. Hay que preguntarles a dónde quieren ir. Porque yo estoy seguro que muchos de ellos quieren la misma Argentina que queremos todos nosotros. Y si ellos quieren colaborar a construir esa Argentina, abracémoslo, digámosle, hagámoslo juntos y hagamos una Argentina que termine con las diferencias entre nosotros y ponga lo importante en el rol central.